Seguimos hablando, Andrea, de los fabricantes de explosivos, estas agrupaciones que están fabricando explosivos para poder asustar, amedrentar a los guatemaltecos. Ayer anoche precisamente se tenía la información en la zona 18, lo que sucedía que estaban atentando contra mototaxistas y además contra taxis. Estamos hablando de la nueva forma de sembrar el terror en Guatemala a través de estos explosivos. Hoy estábamos hablando, hacíamos referencia a que las autoridades están realizando una serie de investigaciones con respecto a este tema en la zona 7, en la colonia El Amparo. Por supuesto, junto con la Policía Nacional Civil, el equipo de TN Todo Noticias investiga y le sigue la pista toda la información que se está generando desde aquel lugar. Exactamente, Gabriel, sobre todo porque son seis allanamientos distintos los que se están desarrollando en la zona 7 capitalina. Nuestro compañero Marvin García está detrás de toda esta información. Vamos directamente contigo. Muy buenos días. Adelante. Buenos días, compañero. Buenos días, amigos televidentes. Información importante y es que desde horas de la madrugada la Policía Nacional Civil realiza seis allanamientos de seguimiento al lanzamiento del artefacto explosivo a la Ruta 32. Ante ello, están realizando allanamientos en seis viviendas con el propósito de localizar evidencias que puedan dar con los responsables quienes construyen estos artefactos. Vamos a tratar de hablar con el subdirector de la Policía Nacional Civil de Investigación, Héctor Gómez, para que nos pueda indicar sobre esto. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Sí, buenos días. Efectivamente, desde el día de hoy estamos realizando una serie de entrenamientos en el sector de la zona 7 con el objetivo de buscar indicios que nos permitan continuar con la investigación que va a ser de mucha importancia para tener pruebas contundentes ante las autoridades competentes. Entonces, ese es el objetivo del día de hoy y la investigación continúa debido a que tenemos valiosa información que nos va a permitir tener una amplia investigación y poder poner tras las rejas a personas que están involucradas en este hecho lamentable de ese 21 de enero que muchos recordamos un momento muy complicado en donde se dio un impacto negativo ante la sociedad, pero Policía Nacional Civil con todas sus capacidades en cuanto a nuestros expertos ponen de manifiesto esa voluntad, ese sacrificio y es así como se le da respuesta con la captura del día de ayer de una persona que está involucrada en este hecho lamentable. Precisamente a eso iba las investigaciones, ya han dado la subicación de este alias el payaso, como le apodan a él y estas mismas continúan, se hablaba de que los regalamentos eran para detectar dónde realizaron la bomba. La investigación es bastante amplia, hay valiosa información que tenemos y que eso nos va a permitir ir ampliando más este caso y ese es el objetivo, tratar de poder identificar estos lugares donde posiblemente se haya fabricado o todas aquellas personas que estuvieron implicadas en este hecho. ¿Están presidiendo prácticamente a toda la clica? Hasta el momento pues veo muy prematuro hablar de todo este tema de la clica, preferimos en su momento darle a conocer a la población cuando ya tengamos esa información que nos permita dársela adecuadamente a la ciudadanía. Muchísimas gracias amigos televidentes, han escuchado ya las palabras de las autoridades de la Policía Nacional Civil en torno a estos operativos, estos allanamientos que se realizan en seguimiento. Ya lo dijo el subdirector de la Policía Nacional Civil de investigación, es sobre estas investigaciones que se han realizado los allanamientos. Esto porque se tenía indicios de acuerdo a donde han llegado, es de que se tienen estos allanamientos a raíz de que el alias El Payaso haya indicado alguna dirección donde se fabrican estos artefactos explosivos artesanales. Y es por ello que como ustedes pueden llevar en sus pantallas con imágenes de José Cotzajay, es sobre los allanamientos que se realizan, el vasto operativo y presencia policial que se está dando. Ustedes pueden observar, son varias las viviendas en este lugar del amparo, el granizo, así también se está llevando a cabo en Quijinta Samayoa. Es de acuerdo a lo que nos han indicado las autoridades de la Policía Nacional Civil. Pueden observar, es parte de dos domicilios donde se realizan estos allanamientos. Y ya nos lo ha indicado el subdirector de investigación, quien dijo de que cuál es el objetivo de realizar estos allanamientos el día de hoy. Es la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil que desde muy temprano, en horas de la madrugada, están acá y a las seis de la mañana han iniciado con estos allanamientos. Para poder dar con algunas evidencias para continuar con la investigación de esta clica del barrio 18, quien se encarga precisamente para extorsionar a transporte urbano y también ser los responsables de haber intentado lanzar un artefacto explosivo. Esa es la información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la mañana con imágenes de José Cotzajay. Yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales.